¡Hola amigos! Yo soy Fa, detrás de cámara está, y el día de hoy vamos a jugar, ¡finally! Para mí estos videos son mis favoritos, cuando Ka me ayuda, y ella prepara y yo disfruto, y luego yo ya edito el video y hago todo lo demás, pero ella se encarga de la preproducción, para mí eso es maravilloso. La idea de hoy es uno que yo tenía ganas de hacer desde que hicimos uno hace muchas semanas, hace un par de meses. ¿Las películas? El acercamiento a las escenas. Sí, que eran escenas de películas basadas en libros, entonces a partir de ahí yo dije, ¡Uy! Esto estaría bueno pero con portadas de libros, y pues bueno, vamos a hacer eso, Ka fue la que lo preparó, en teoría, son libros que yo quise. Son libros que Ka quiso, es probable que sean libros que Ka conoce y no yo. Hay unos que sí, hay unos que has leído y otros que no has leído, hay unos que tienes, pero que no has leído, hay unos que tengo, pero que no has leído. Creo que todos existen en esta casa, creo. Sí, yo le dije acá que ella hiciera lo que quisiera, está bien, entonces, de todas formas haces lo que quieres, o sea, ya cuando me das puntos haces lo que quieres, así que es lo mismo, the whatever you want. ¿Cómo quieres los puntos? Si quieres, como son tres acercamientos. La primera imagen, tres puntos. Tres, dos, uno. No, el uno no, 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 te enseño toda la portada y ya... ¿Ah, la tercera imagen es toda la portada? Sí. Ah, entonces en realidad son dos imágenes, ¿no? ¿Tres? Sí, son dos. Pero te puse la tercera. Ok. También. Ok. Este... I don't know why. Ok. Tu lo agarras y yo te lo paso. Como quieres. O te lo pongo aquí. Ahí estoy. Ok. Este... Pues me da mucho... Gran Gatsby o los Miserables Vibes, una de esas dos. Ok. Ah... Es un clásico. Sí, ¿verdad? Porque está como... Es una portada como pintada. Ah... ¿El Gran Gatsby no es? ¡Ah! Pero, ¿qué parte es, güey? O sea... Es la del escritorio. Ah, ok. Ok. La paleta de color fue lo que me hizo darme cuenta, no la imagen porque, pues, lo más reconocible de ese... Es como una rueda de la fortuna. Supongo. ¿No? No sé. No sé qué es. Yo tampoco sé qué es. Pero sí, mira. Está ahí en la... Yo dije, ah, una carretita. ¿Verdad? Yo pensé en una rueda de la fortuna. Yo dije, una carreta con luces. Siguiente. Ok. Esta me da risa. Siguiente. Entonces, no. De que los de Ugly's Pretty y todo eso. Ay, sí, sí. Ok. ¡Ahí salen manos! Pensé que no salieron manos. Me acuerdo. Es que esa portada es muy icónica. Ya, ya. Sí es Ugly's. Pero es que sí parece un profesional de uñas. Parece un... Parece un... Una de las pojas que te dan en sal y a la fuerza. Ajá. Un platen. Un platen. Sí, es un platen. Oye, qué fea portada. Aquí sale un bisturín. A mí me gusta mucho. Aquí sale con un bisturín. Es que está bien fuerte. O sea, el... El plot de esa historia es así como de... What? Cuatro puntos. Ok. Siguiente. We were liars. Oh, so fast. La cabeza del muchacho. Fast. Claro. Me había ido hacia el agua. Sí, el agua hubiera sido más difícil. Ok. Seis puntos. Seis puntos. Ok. 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 Ya no me está gustando otra vez porque ya te estás sabiendo todas. No me gusta cuando te sabes todas. Ok. Porque... Me da pena. Que tengo pena. Que no te lo pongo lo suficientemente fácil. O que digan de que... Ay, dale ayuda a fama. Pues no. No. Ojalá. Eso es... No. Ya sabes. Es... ¿Grey? No. Soy buena con las portadas. Debe haber algunas que voy a batallar. Debe. Espero. Espero que sí sea. Ok. Amén. La segunda vida de Britana. Mira, ve mi mano por favor. Ve como estoy sentada. Tal cual. Tal cual. Así estoy en este momento. Molesta. Indignada. Esa no me la sé. Gracias a Dios. ¿Es un Peter Pan? No. Ya perdiste los dos puntos. Wow. No sabía que solo podía decir una cosa. Estoy aprovechando que no sabes cuál es. Ya adivinaste en un segundo las primeras... No sé. Cinco o seis. Me voy a hacer una imagen. Pues ábrela. Si no más puedo adivinar una vez. Ábrela. ¿Crees que es justo que puedas adivinar otra vez? No. Ok. Hmm. 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 Oh, sí. Mujeres victorianas y así. Este está en mi librero. Wow. No es como que lo resumes a... Y es un clásico. No estamos hablando de que... De que es uno de Johanna Lindsey. Sigo así. No, ya lo sé. Pero es que puede ser uno de tantos de Austin, una de las brontes... Persuasión. No. Hmm. Ah... Sensatez. Sensatez. Cero punto. Tienes seis puntos. A ver la portada. Déjame ver la portada. Nunca he visto esa portada en mi vida. Claro que sí. Está en mi librero. Ah, no más. Sí, sí lo he visto. Saca con su hermana, muchacha. Oh, sí. Pensé que estaban acá en el mar. Pensé que era ella con el mar de fondo. Vuelca de eso. Esa está ahí. Esa está ahí. Es que eso de... Rapopita de colores. Es lo que me viene a... ¡Ay! Te vas a saber. La hubiera en tu cara súper enojada Yo no te lo quiero enseñar este A ver No te calles Me lo quiero aclarar Voy a dejar en la pantalla cuánto tiempo me lo dejaste Lo voy a aparecer y desaparecer Para que vean lo que me hiciste Si no, no te calles o no Sí, quiera 12 puntos 12, 1, 2, ah no, 14 1, 2, ah, finally Es como Como una ventana No, son libros ¿Son libros? Está reseñado En tu canal anterior Wow ¿La invención de Bucardet? No Ah, la noche de que fue la que usted leía el Quijote Yo ya entendí cómo son los libros No los había visto así ¿Qué estabas viendo? Mira, pon la primera Persona, en mi mente esto era la ventana de un negocio como en los 20's Y que está cerrada ¿Me explico? Con las maderas así Entonces cuando me dijiste que eran libros, pensé que eran libros así Acostados Oh wow Está más complicado Sí, por eso no le he agarrado forma Un punto Un punto Tienes 15 puntos Ok Sí, ¿no? No sé Bueno, al final checo Ok ¿No debería tener como que 5 puntos por el no te calles que le hiciste así nada más? No, claro que no Ah, perdón ¿Y luego? ¿Cómo? Tú trabajaste en esa portada Sí, yo me pelé mucho por ese color Ay, ¿a poco sí? Ya, con eso No, no sé Espérate, es que esa mancha Espera ¿Qué es? Es un árbol Ah, sí, estos cuentos de Varet No Uno De Javi De Javi Justo estábamos hablando de Javi Sí, de las portadas nuevas Una, dos, tres No sé qué es nada de esto ¿En serio? No le hago la forma Wow Estoy impresionada de mí misma ¿Es una persona? No ¿No parece como un de tantas que fundas? Sí, sí, sí ¿Lo has leído? Y te ha gustado Que me ha gustado ¿Estás dispuesta a perder un punto Para que abra más de imagen? Ajá Sí, no, no sé No sé No sé No sé qué es esto ¿En serio? O sea, hay un hombre gigante Allá atrás ¿A poco no? ¿Sí? Hay un hombre gigante Y hay un muchacho así Sí ¿Quieres otra pista? ¿Estás bien? Dame una pista No sé qué Es un hijo y es una mamá ¿Es un qué? Es el hijo y la mamá ¿El de atrás? Es un hijo y es gigante Ella es la mamá del hijo Y el hijo es gigante Yo no Fa, te vas a sentir muy decepcionada No quiero O sea, mínimo No lo leí en físico Porque siento que nunca he visto esta portada en mi vida No sé si lo tengas con otra edición No creo que tengas otra edición No sé Es que no sé cuál es No Cero puntos para Fa Cero puntos para Fa Tengo otra portada ¿En serio? Sí ¿Cuál tienes? Tengo Ah, está arriba Es una portada No, sí tengo esa portada Porque tengo la original Ah, ¿ves? Pero, y esto ya lo he dicho Se me perdió la cubierta de papel Entonces ya no tengo la cubierta de papel Solo este libro así O sea, pasta dura así Ah, sí Tiene decepción Sí, pero está bien difícil Está bien Y tengo una Tengo un hombre gigante ¿Es un hombre gigante? Tengo una Pero en español La de Blackie Y es otra portada Ya Sí, es otra imagen Nos quedan solamente cuatro Cuatro libros Ajá Es que las veo y digo Ay, está bien fácil Déjale hacer Jajaja Las tejedores de estilo ¿Ves? ¿Ves? So easy Eso ya ni lo tengo Easy peasy Una, dos, tres La periófilosofal Fá, no ¿Por qué? Ah, sí, eso es Y yo creo que no es Claro que sí Es el hariquito del fondo Pero No Ya No No sé cuál es Este Ana Karenina ¿Eso es un barco O es un pez? ¿Es de los peces? ¿Es de los anglerfish? ¿Tiene en la luz? Uuuh Nada Así es como lo recorté originalmente El otro era un zoom Que te hice a mi propio zoom ¿Para qué no subiera? Güey, pues igual no sé Oh, el libro del cementerio Güey, te lo bañaste Güey, no Ni siquiera O sea Le hiciste dos zooms Al zoom Que ya tenías planeado Porque ya vas a saber cuál era Sí Bueno, primero sí Oh, ya me voy El infierno de Gabriel El infierno de Gabriel Esa era la última que te haría ¿Por qué supiste tan rápido? No sé Déjale, hago más zoom Ahora no adivinas Qué tristeza es ser el último Lo siento Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Ya ganaste aquí Güey Solamente no supiste El de Trevor El de Trevor El de Trevor La maya Que fue gigante Me batalla mucho Sensatez Sensatez Eh Bueno, sensatez ya escuchaste Sensatez y me dijiste Sí, cero puntos Pero dijiste persuasión Te dije no Sensatez Te dije sí Pero cero puntos Porque no Ok Ok Eh, la noche en que Frankenstein Ah, sí Ese es súper el segundo Ese supiste un punto Ajá Solo un punto Y todos los demás Sí, ganaste Me siento muy triste Muy decepcionada De mí misma ¿Pero orgullas de mí? Me siento Contrariada Me siento Trustrated Sí Te sientes trustrated Sí, siento que esto Ni siquiera fue un reto Ni siquiera No sé ¿Puedes buscar Unas más? Ya no quiero Un muy hardcore mode Si quieres Pero dime Si no vas a hacer o no No está bien No está bien No está bien No está bien Es que si te pongo Así cosas muy difíciles Pues realmente No vas a saber O sea No sirve de nada Que ponga Algo Muy difícil ¿Sabes? Entonces ¿Por qué? Te lo estás haciendo De fera Nada más Pues porque Quería que mínimo Te sacaras la mitad Bien Y la mitad mal Pero batallé con unas Con unas batallé Con tres De quince Oh, well, shit Nomás I'm sorry for being good at this Una parpadeada y ya Pues es que Publicado en el año Pues no puedo decirte mucho más que Le quiero agradecer Quiero agradecer a mi mamá A mi papá Pues no sé qué decirte Más que Yo tampoco sé qué decir Más que siempre nos pasa esto Que te enojas Porque lo hago bien Prefiero que necesites ayuda Y tener que darte pistas Es más divertido Mejor luego hacemos otra parte de este Con libros más difíciles Ok Las portadas se las pueden mandar En mensaje privado a Karen Por favor Libros difíciles, amigos Libros difíciles Arroba Karen Life 00 En todas las partes del mundo Sí Y pues ya Eso es todo por esta semana No les quise decir al principio Pero se los voy a tener que decir Porque luego van a salir Los comentarios de Fá, te noté algo Triste Cabizbaja Cabizbaja Este, me siento mal Lo siento No es como que tengo una semana Con dolor de cabeza Sino que Me dolió la cabeza la semana pasada Y esta semana también Entonces no me siento muy bien Como migraña Sí, traje una migraña Muy fuerte ayer y demás Entonces la estoy arrastrando Un poquito Y por eso como que Mmm Y también por eso Le dije acá Que si me podía ayudar Ella preparando Para yo Para jugar Y no estresarla Y pues ahora tengo que editar Muchas gracias por ver el video Espero que se hayan divertido Un poco conmigo Perdón Si adiviné muy rápido Y no los dejé adivinar ustedes Pónganle pausa Cuando salga la imagen No, yo dejarlo en la decisión No, estoy diciendo Como lo eran ellos Ah, bueno Nos vemos la otra semana Muchas gracias por venir aquí Al canal Y pronto van a tener Vídeo de Sims No sufran por eso Y feliz día de las madres A todas las mamacitas De México Y vamos a dar Feliz día de las madres Mamacitas O iría acá Y nada Nos vemos Nos vemos la otra semana Adiós Bye Esta es la primer imagen ¿Te quieres correr así Un ladito Para que salga la imagen? Ah, sí, ¿verdad? Bien dicho, bicho Ok ¿Ahí? Actúas sorprendidas Sí Esta es La primer imagen Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí